un saludo a toda la gente de full cali jugó el liverpool en la champions partido de vida frente al inter de milán en la casa del inter y ha vencido el equipo de jurgen club el equipo de lucho díaz jugó en el segundo tiempo y fue determinante decisivo está cada vez sintiéndose mejor con el respaldo de sus compañeros el respaldo del técnico del cuerpo técnico y de la afición que cada vez se ve con buenos ojos esa adquisición buena adquisición del liverpool cuando aquí en españa se están peleando por mbappé por halen jurgen club pensó en el buen jugador del oporto se lo llevó al liverpool y tan solo unos días lleva vistiendo la camiseta de los reds y está demostrando tanto en la premier como en la champions en este partido frente al inter de milán que ha sido una buena compra por parte del equipo inglés esperamos buenas cosas de cara a lo que resta de temporada y en el futuro porque lucho 10 está demostrando la calidad que tiene en sus pies también hay que decir que la europa league vuelve y hay un partido importante en el día de hoy con presencia de jugador colombiano de david ospina el portero de la selección colombiana portero del nápoles en uno de los grandes encuentros de esta nueva edición del europa y después de pasar la fase de grupo recuerden que ahora hay enfrentamientos directos los que han clasificado en la fase de grupos de la europa league y los que han caído de la base de grupos de la champions como es el caso del fútbol club barcelona que le toca ahora jugar la europa league lo hace en el can no frente al nápoles de david ospina esta tarde aquí serán las 18 45 horario español para ver este interesante encuentro entre dos grandes equipos llamados a vencer en esta edición de la europa league tanto el fútbol club barcelona como el nápoles de david ospina un abrazo para toda mi gente de full cali desde aquí desde la soleada hoy soleada barcelona un abrazo para todos se despide josé valencia chao